Smurfcat es una criatura con una apariencia muy rara y es de color azul. Este personaje se hizo conocido a través de internet. En la actualidad están circulando muchos videos donde afirmarían que este personaje existiría entre nosotros. Es por eso que hoy veremos 6 Smurfcat, captados en cámara, parte 7 Número 1 Observa el siguiente video y saca tus propias conclusiones acerca de la existencia de este personaje. Si prestamos atención muy apuntamente a las imágenes, el personaje de Smurfcat es captado por un parque atacando a unas personas. El responsable de subir el video fue un guardia de seguridad el cual se encontraba realizando sus labores. En la actualidad, estas imágenes vienen siendo muy comentadas en las diferentes plataformas de internet, ya que muchos usuarios mencionaron que este video sería la prueba de la existencia de este personaje en la vida real. Número 2 Luego de haber llegado de la escuela muy cansado, un jovencito se disponía a descansar en su habitación. Pero de pronto, un fuerte ruido logra despertarlo. Al levantarse e ir a ver igual que sucedía, se llevó un enorme susto. Sorprendentemente, una criatura de color azul aparece, subiendo muy rápido por las escaleras. Al no poder creer lo que estaba viendo, rápidamente salió huyendo de su casa muy asustado. Sorprendentemente, un jovencito se había comprado un dron. Sorprendentemente, muy entusiasmado, al llegar a casa decidió ponerlo a volar. Entonces, se puso a observar su vecindario, pasando un momento agradable. Pero mientras transcurrían los minutos, logró ver a una pequeña criatura muy extraña, la cual se encontraba corriendo. Pero si analizamos el video muy atentamente y en cámara lenta, por sus características se trataría de Smurfcat, el cual existe en la vida real. Gracias por ver el video. Número 4 Observa el siguiente video y luego comenta si crees en la existencia de este personaje. En las imágenes, nos podemos dar cuenta como el personaje llamado Smurfcat aparece por una vivienda y comienza a acercarse poco a poco hacia una persona. Este video, luego de haber sido publicado en internet, rápidamente ha sido compartido por muchas personas en sus redes sociales, causando un gran alboroto sobre la posible existencia de estos personajes animados en la vida real. En las imágenes, nos podemos dar cuenta como el personaje de Smurfcat. Número 5 Este video fue subido por un sujeto, el cual pudo captar algo muy extraño. Cierta noche, decide asomarse por su ventana para tomar un poco de aire. Mientras miraba a los alrededores, se pudo dar cuenta de la presencia de unas pequeñas criaturas, las cuales se encontraban cerca de un restaurante de comida rápida. Al sacar su teléfono para grabarlo, se quedó muy impresionado. Pero si nos fijamos apuntamente a las imágenes, por su apariencia se trataría de los personajes de Smurfcat, el cual por la evidencia existirían. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 6 Un jovencito afirma que se encontraba en casa un fin de semana cuando logró ver algo que le asustó demasiado. Según relata, él se encontraba mirando algunas series en su computadora. De pronto, logra escuchar algo raro, así que decide bajar para averiguar qué sucedía. Sorprendentemente, se pudo percatar de la presencia de unas criaturas de color azul, las cuales se encontraban por el interior de su vivienda. Al no poder creer lo que veía, salió huyendo a pedir ayuda. ¡Gracias! 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 Luego de ver todos estos videos, ¿crees que Smurfcat existe en la vida real? ¿O tal vez, son videos falsos? ¡Deja tus comentarios! ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!